¡Hola, hola! ¡Buenas tardes a todos y a todas! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes, gelatineros y gelatineras! ¿Cómo están el día de hoy? Espero de todo corazón que estén pasando un bonito día, que hayan estado viendo el maratón aquí en Progel. Bueno, pues como han podido ver, todo el día ha habido clases, así que espero que se encuentren ustedes muy bien. Espero que estén aquí con muchas, muchas ganas de aprender a hacer una hermosa gelatina para este próximo 14 de febrero, que es lo que estamos haciendo ahorita para todas y todos ustedes, ¿ok? Tengo un poquito lejos del celular, no les alcanzo a leer bien, pero en un momentito más ya voy a poder leerlas. ¿Vale? Pero aquí estoy pendiente de todos, todos sus comentarios, ¿ok? Muchas gracias, saludos a todas, hasta Oaxaca, saludos, hasta Playa del Carmen, saludos. Bueno, pues primero que nada me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Flor García, y bueno, soy repostera en gelatinas. La verdad es que me encanta, me apasiona muchísimo hacer gelatinas, y lo que me gusta más, pues es enseñarles a ustedes a hacerlas, para que ustedes vean que es súper fácil y sencillo. Agradeciendo, claro, a ProGel por esta oportunidad que nos brinda a través de esta hermosa página, a enseñarles a ustedes esta bella arte, ¿no? Y también hoy tenemos a Cherry and Cake, de nuestro patrocinador también. Y vamos a estar utilizando productos Cherry y, pues, lógicamente, nuestra grenatina de 315 Bloom ProGel. Así que, vamos a empezar. Ahorita me van a hacer favorcito de ponerme los ingredientes. De cualquier manera se los voy a ir diciendo, y no se preocupen, la clase queda grabada aquí en la página de ProGel, así como todas las que han estado a lo largo del día, al ratito, y todo el día de mañana también. Así que, las invito cordialmente a que sigan la página, para que, pues, puedan ver todos, todos los videos, todas las clases, de mis hermosas compañeras o maestras, en este arte, que es la gelatina. Así que, bueno, pues ya somos bastantitos, así que, vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo una gelatina transparente, una gelatina incolora. Para que ustedes también puedan ver qué transparencia tiene esta gelatina, esta grenatina ProGel, que nos aporta muchísimos beneficios. Primero que nada, bueno, vamos a ver la presentación. Esta es la presentación de 250 gramos, y también hay una más grande de un kilo, ¿ok? Así que, todas las grenatinas siempre en la parte de aquí, en frente, van a traer su Bloom. El Bloom es la fuerza de gelificación que traen todas las grenatinas. Es muy importante que siempre obtengamos una buena grenatina, que nos aporte muchísimos, muchísimos beneficios. En el caso de ProGel, pues ProGel nos aporta, en primera, pues, claridad, ¿no? Claridad de nuestras gelatinas. A quien no le gusta ver esa hermosa transparencia en una gelatina frutal, en una gelatina inyectada con una flor dentro, encapsulados de la misma gelatina, y que veamos la transparencia de una buena gelatina. Entonces, con ProGel de 315 vamos a obtener eso. ProGel es 100% bovina. Hay muchas personas que son alérgicas al cerdo, así que no se preocupen. Es 100% bovina. Cuenta con muchísimas certificaciones. Así que pueden comprarla con muchísimo, muchísima confianza. También gela, gelifica más rápido, resiste más al calor, a temperaturas altas. En fin, tiene muchos beneficios, así que los invito y las invito a invertir en una buena grenatina para que todos sus trabajos, pues, tengan un buen resultado. Y sobre todo, para que ustedes estén en confianza de que les están dando a sus familias o a sus clientes, a quienes ya se dedican a eso de las gelatinas, pues, una buena grenatina que nos va a ayudar a fortalecer huesos, cabellos, cabello, uñas, etc. Entonces, recuerden siempre tener una buena grenatina en casa. Vamos a comenzar ahora sí con nuestra gelatina de agua. Les voy a ir diciendo los ingredientes en lo que la voy a ir preparando. Bien, vamos a utilizar un litro de agua purificada. Es muy importante que sea agua purificada o agua de garrafón. Nosotros lo conocemos aquí en México, que es el tanquecito de 20 o 10 litros, dependiendo de lo que tengan en casa, que es agua lista para tomar. Aquí en México no podemos tomar directamente agua de la llave, así que la tenemos que hervir o tenemos que comprar un garrafón. Entonces, en mi caso, la tomé del garrafón y aquí está mi litro de agua, ¿ok? Voy a tomar 250 mililitros de este litro de agua. Voy a tomar 250 mililitros y el resto lo voy a llevar a calentar, ¿ok? Para disolver nuestra grenatina. Bien, tenemos 35 gramos de nuestra grenatina Progel. Esta es nuestra grenatina y no aporta ningún color y tampoco ningún sabor y mucho menos desagradable. No, ¿cómo se dice? Pues sí, no va a alterar el sabor de nuestra grenatina, ¿ok? Sea el sabor que sea, no va a alterarlo. Entonces, con toda la confianza la pueden utilizar. Vamos a hidratarla. Lo voy a hacer mejor aquí para que ustedes vean cómo se puede hidratar. Muy, muy bien y muy fácil. Voy a hacer un poquito al lado todos mis ingredientes para que ustedes puedan irlas viendo. Voy a comenzar con la gelatina de agua porque las gelatinas de agua tardan más en gelificar. Entonces, como la gelatina que vamos a hacer de yogur gela bastante rápido, bueno, pues yo ya quiero tener mi gelatina de agua para cuando ya tengamos gelificada la de yogur, pues tenerla ya lista, ¿ok? Podemos hacer esto, podemos agregar el agua a la grenatina o la grenatina al agua. Una de las ventajas, otras de las ventajas más bien de nuestra grenatina es que no se nos van a formar grumos. Desafortunadamente, hay muchas grenatinas que sí se nos hacen grumos, huelen un poquito fuerte y demás, pero con el progel no nos va a pasar esto. Entonces, vamos a hidratar nuestra grenatina, la vamos a dejar aquí aproximadamente 10 minutitos en lo que se hidrata, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, pues nuestra agua y nuestra grenatina se van a unir y van a formar una esponja. Esa esponja claramente es un indicativo de que nuestra grenatina está siendo hidratada, se está esponjando. Bien, en lo que hidrata, aquí se las voy a dejar, voy a llevar a calentar mi agua. Es más, voy a calentar un poquito menos de agua, así, para esta tenerla a temperatura ambiente y bajar un poquito el calor, ¿ok? Entonces voy a llevar a calentar, es medio litro de agua, ¿ok? Entonces partí en tres, 250, 250 y 500 mililitros. Estos 500 mililitros los voy a llevar a calentar. Permítanme tantito. ¿Qué tal? Bien, en lo que se calienta nuestra agua, como pueden ver aquí, ya se está empezando a hacer como una esponjita y aquí lo vamos a dejar. Vamos a necesitar 250 gramos de azúcar refinada. Es muy importante que sea azúcar refinada. Es un azúcar totalmente blanca, como si fuera sal, pero es azúcar. Si ustedes quieren una transparencia total en su gelatina, debemos de utilizar azúcar refinada. Entonces, vamos a disolverla en esta poquita de agua en lo que se va calentando la demás agüita, ¿ok? Vamos a ocupar un poquito de ácido cítrico, muy poquito de cherry. Esta es... Vamos a ocupar la puntita de una cuchara. Esto es... Es más o menos un gramo para darle un toquecito de acidez porque voy a ocupar esencia de fresa. Entonces, la fresa es una fruta un poquito ácida. Entonces, vamos a contrastar un poquito el dulzor con la acidez de la misma fresa. Entonces, vamos a ponerle el ácido cítrico. Nos sirve, como menciono, para darle un poquito de acidez y también para un poco de conservante en nuestra gelatina. Entonces, vamos a disolver bien, bien, bien nuestra azúcar. Cuéntenme desde dónde nos están viendo, si han visto los demás videos, las demás clases. Díganme cuál les ha gustado y apoyen compartiendo esta clase para llegar a más personitas, para llegar a más gente que le guste hacer gelatinas. Recuerden que estos cursos, este maratón es totalmente gratuito, así que pueden verlo desde la comodidad de su casita, si están ahorita, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo. No se preocupen, pueden guardar el video, pueden compartirlo en su muro y una vez que tengan tiempecito, pueden volver a repetirlo, ¿ok? Desde Jalapa, saludos, hasta Sonora también saludos. Desde la Ciudad de México, qué padre, chicas, qué padre que estén aquí viendo este maratón. Esperemos que les esté gustando. Díganos si les agrada esta idea para volver a hacer otro maratón para ustedes. Bien, aquí ya tengo mi agua bien caliente. Por tiempos no vamos a poder dejar hidratar bien, bien, bien nuestra grenetina. Lo ideal es que la dejen 10 minutos, ¿ok? Aquí si se fijan, se ve pues como con agua. Se debe de ver seca, totalmente seca, ¿ok? Para que su, pues sí, tenga toda la fuerza y todo lo que debemos de tener. Gracias, chicas, muchas gracias a todas las que por ahí me están comentando. Voy a partir un poquito mi grenetina para poderla pasar a mi agua caliente. Recordemos que para hacer que nuestras gelatinas cuaquen, pues debemos de agregar la grenetina y para disolver esta grenetina necesitamos calor. Si ustedes no tienen horno de microondas donde puedan deshacerla, pueden hacer lo mismo que yo hice, que fue calentar el agua o también lo pueden hacer a baño María, ¿ok? Como ustedes prefieran o como ustedes acomoden. Hasta Guerrero. ¡Ay, qué bueno que viste todas las clases, Ale! ¡Qué bueno, sí! ¡Dasta Taumaulipas! ¡Saludos! ¡Qué bueno, Mónica! Nos da muchísimo gusto que tantos nos estén viendo, que les gusten las clases de aquí de todas las compañeras, de las maestras. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que les estén gustando. Espero que les gusten los proyectos, que les gusten las técnicas. Cada una tenemos una manera diferente de explicar, ahora sí que todas las técnicas diferentes. Así que esperamos que les estén gustando, que sean de su agrado y pues díganos si quieren que sigamos aquí haciendo gelatinas para ustedes. Cuéntenme quién se dedica a hacer gelatinas para su familia o para eventos. ¿A qué se dedican? Díganme. Bien, aquí ya deshice toda mi grenetina. Como se pueden dar cuenta, se deshace súper rápido, muy, muy rápido se deshace la grenetina. La voy a pasar aquí a mi agüita y con esto voy a lograr que mi gelatina baje su temperatura, ¿ok? para que no esté totalmente caliente y lo podamos meter hacia el refrigerador. Y aquí voy a agregar, es una puntita de mi cuchara, es muy, muy poquito, es un gramo aproximadamente de ácido cítrico de cherry, ¿ok? Y vamos a agregar, si ustedes calientan toda su agua, deben de esperar a que se enfríe o a que esté a temperatura ambiente para poder agregar la esencia. Recuerden que las esencias están elaboradas a base de alcohol, entonces si ustedes ponen su esencia en su agua caliente, va a evaporarse un poco y pierde un poco de sabor. Vamos a poner dos tapitas para esta esencia de marca que son 10 mililitros por cada litro de preparación, o sea, dos tapitas, ¿ok? Y vamos a revolver muy, muy bien y así queda nuestra gelatina transparente. Esta es una gelatina básica, 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 ustedes pueden hacer con esto encapsulados, pueden hacer simplemente gelatinas transparentes para sus florales o ya sea que ustedes la quieran ya pintar, le pueden agregar un color y hacer gelatinas de todos los colores y todos los sabores, pueden hacer una gelatina azul y que sea de fresa o de piña, o sea, eso ya es a su elección. Esta es una receta básica y la pueden hacer u ocupar para diversas cosas. Esto lo vamos a dejar a un ladito para que se enfríe en lo que hacemos nuestra gelatina de yogur. Mientras tanto, miren, aquí tengo mi molde, este molde es de aproximadamente dos litros y medio, más o menos. Miren, aquí está. Muchas gracias, Ánimo, Monroy. Qué bueno que les gustan, chicas. Miren, aquí tenemos nuestro molde y siempre, siempre, engrasen sus moldes, siempre, y más cuando van a ocupar gelatina de agua, porque nuestra gelatina de leche generalmente pues te atrae su grasita de la misma leche, ¿no? Entonces, es un poquito más fácil de desmoldar, pero la de agua siempre es un poco más complicado. Con estos moldes la verdad son súper fáciles, pero siempre engrasen. Yo voy a ocupar mi desengrasante, mi desmoldante de cherry, de gelatina. Nada más voy a hacer esto y con una servilletita voy a pasarlo por todo, todo mi molde, ¿ok? Por todo el molde lo vamos a pasar para que quede bien engrasado y vieron que puse súper, súper poquito, ¿ok? Bien, ya que está bien engrasado nuestro molde, lo voy a llevar al congelador para que se fije bien el aceite, bueno, el desmoldante en nuestro molde. Como les mencioné, hacer una gelatina de yogur es rapidísimo, ahí ya tenemos, debemos de tener ya todo listo, todo, todo listo. Aquí voy a engrasar unos platitos con la misma grasita que me sobró. Ya no necesito de más, con la misma grasita se engrasa. Estos los voy a ocupar en un ratito. Y bien, ahora, vamos a hacer nuestra gelatina de yogur. Vamos a ocupar 250 mililitros de agua, igualmente para hidratar nuestra grenetina. Son 35 gramos de grenetina y vamos a espolvorearla bien para que se hidrate. Ahorita lo hicimos al revés, agregamos el agua a la grenetina y ahorita estamos agregando la grenetina al agua y cualquiera de las dos formas hidrata muy, muy bien. Así que, con toda la confianza como les decía, pueden hidratarla, no se les van a hacer grumos, ¿por qué? Pues sí, muchas veces batallamos con eso, pero con esta grenetina no nos va a suceder eso. ¿Ok? Bien, vamos a ocupar 250 mililitros de leche que vamos a llevar a calentar también. ¿Vale? lo voy a pasar a esta jarrita y voy a llevar a calentar mi leche también en lo que se hidrata nuestra grenetina. aquí tenemos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y un litro de yogur natural. Yo estoy haciendo yogur natural. Si ustedes quieren hacer por ejemplo yogur de fresa, que es rosita, yogur de durazno, de lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a usar de natural. ¿Ok? Ay, les voy leyendo. Si tienen alguna duda, ahorita que pongamos a cuajar la capa blanca, me voy a acercar un poquito el celular para empezar a leer mejor. ¿Ok? Así que si tienen alguna dudita, vayan escribiendo pero todavía no la manden y ya cuando les diga pues ya pues me mandan su duda y ya vamos explicando o respondiendo. ¿Ok? Bueno, aquí voy a ir abriendo mi yogur y esta receta es súper súper rica y la pueden usar para gelatinas de mosaico y ponerle una gelatina de yogur por ejemplo o simplemente pues en esta receta pueden pintar a lo mejor si ustedes no quieren hacer esta técnica que esperemos que sí pueden poner su gelatina transparente de un color picarla y hacerla en mosaico o sea pueden hacer muchísimas muchísimas cosas con todas las recetas que les hemos dicho. ahora sí que la decoración y la forma en la que ustedes las hagan es total y completamente a su elección. ¿Ok? Voy por mi leche que ya se calentó. Aquí ya está caliente mi leche mi yogur lo saqué desde la mañana para que no estuviera tan frío y no me cuaje en el momento ¿Ok? porque la verdad si ustedes ya lo echan y está frío va a cuajar pero súper súper rápido entonces yo lo saqué desde la mañana entonces está digamos a temperatura ambiente pero este sí les recomiendo que hagan eso aquí vamos a con la leche caliente vamos a disolver nuestra grenetina recuerden disolverla muy muy bien que no les queden esos puntitos de la misma grenetina siempre asegúrense de que esté bien bien disuelta porque si no cuando ustedes desmolden su gelatina se van a quedar todos esos puntitos encima y no se va a ver bonita no se va a ver lisita entonces siempre siempre hay que verificar que nuestros nuestra grenetina esté bien bien disuelta no hay que hervir la leche bueno no es necesario tanto tanto calor es necesario calor pero tampoco tanto ok y si meten su grenetina al horno de microondas recuerden que la grenetina no debe de hervir si hay que disolverla pero no hay que hervir la grenetina tengan mucho cuidado creo que aquí me faltó calor en la leche porque si creo que si me faltó un poquito de calor la voy a llevar así completa a calentar 30 segundos porque me faltó calorcito en la leche permítanme tantito ahí me faltó calorcito ya nada más la vuelvo a meter tantito al horno de microondas que pasa si hierve es demasiado calor para la grenetina y la podemos quemar entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto si hierve la grenetina pierde sus propiedades de gelificado entonces tengan mucho cuidado solamente es que se disuelva en el horno de microondas ok que se disuelva bien con una cucharita la revuelve y así se la llevan si ven que todavía le falta pónganle otros 10 segunditos más y así se la llevan no la pongan de un trancazo un minuto y más si su horno de microondas tiene mucha potencia hay que tener mucho cuidado ok aquí están dejando todas mis redes sociales espero que vayan y me sigan a todas ellas tengo canal de youtube me encuentran como gelatinas de flor oficial vale entonces ahí les enseño muchísimas muchísimas recetas listo así ya está mi gelatina bueno mi grenetina ya bien bien disuelta le hace falta un poquito de calor a la leche creo que no se calentó lo suficiente pero ya está ya cuando no quede ningún puntito de grenetina es que ya está lista vale bien ahora vamos a poner nuestra leche evaporada todo lo tengo al tiempo nada lo tengo frío y mi lata de leche condensada si no tienen leche condensada la pueden sustituir también por azúcar refinada 250 gramos y de la lechera ustedes le pueden poner más le pueden poner menos dependiendo de que tan dulce les guste incluso lo pueden omitir si tienen personas diabéticas o algo así en casa que no puedan comer mucha azúcar pueden omitirlo porque el yogur también ya trae azúcar ok entonces también lo pueden omitir gracias Claudia Enriqueta con 35 si depende mucho del vuelvo a repetir del horno de microondas a mi a veces con 35 segundos no me es suficiente tengo que ponerle 45 pero volvemos a lo mismo o sea en otra casa de mi suegra le pongo con 20 25 segundos y con eso queda o sea depende mucho de su horno de microondas hay que conocer nuestro horno de microondas para poder trabajar nuestras grenetinas o lo que estemos haciendo igual los hornos de las estufas para quienes cocinan pasteles hay muchos que pues rapidísimo están y otros que les tarda mucho más ok bueno vamos a poner ahora nuestro litro de yogur poco a poco lo vamos a ir agregando aquí voy a ocupar voy a cambiar mi palita por mi batidor globo recuerden que si se perdieron de algún ingrediente no se preocupen aquí se va a quedar la clase grabada y la pueden volver a repetir con toda calma ok ojalá y me pudieran poner aquí abajito la receta alguna de mis compañeras y se los agradecería mucho pero si no no se preocupen pueden compartir el video en su muro para que vuelvan a ver la receta más tarde ok no me atrasen eso porque solamente tenemos una hora para la clase entonces este pues si se nos complica un poquito ok ahí está la voy a pasar aquí a la jarrita un poquito más o menos son voy a pasar un litro un litro de nuestra gelatina y voy a ir por mi molde al congelador aquí está ya nuestro molde y vamos a poner una pequeña capa más o menos así será como unos dos o tres centímetros de nuestra gelatina de yogur bien así lo voy a dejar y lo voy a meter al refrigerador lo ideal es que ustedes una vez que metan esta gelatina sobre todo cuando son en capas ya no la saquen del refri yo lo hago pues porque les estoy mostrando pero ustedes ya hagan todos los demás procesos en su mismo refrigerador para que sus capas queden parejitas y no se vayan a este mover ok que voy a hacer ahorita vamos a pintar en dos vasitos vamos a poner colorante cherry rojo y colorante cherry rosita estos son los colores que vamos a usar por esta ocasión y vamos a revolver muy bien para que se integre bien el color eche muy poquitas gotitas y miren que bonito rojo estos son colorantes en gel y queda un color muy bonito ustedes ya les van a poner más o le van a poner menos color dependiendo de la intensidad que quieran el rosa el rojo o los colores que van a utilizar en su gelatina ok bien aquí ya está casi nuestro color rosita así queda y vamos a ponerlos en estos platitos que la había previamente engrasado aquí los vamos a poner en una capa delgada esta si pueden tener de los rectangulares mejor o si pueden tener un trastecito que sea rectangular pues también lo pueden hacer ok aquí voy a poner el rojo y los voy a llevar a gelar en lo que también está mi otra gelatina los voy a llevar al refrigerador ahora si vayan poniéndome sus dudas y con mucho gusto les voy a ir respondiendo vayanme ahí escribiendo sus dudas y con todo gusto les contesto voy a acercar un poquito el celular para poderla hacer un poquito mejor déjenme tomar tantita agua se puede hacer gelatina de yogur pero con yogur así claro que sí yo les decía hace ratito que el sabor de su yogur ya depende de cada quien de ustedes si a ustedes les gusta el de fresa porque ya no tienen que agregar color está bien está perfecto el sabor que ustedes quieran está bien si se puede hacer ok marisela claro todas las clases se quedan grabadas marta probablemente ser tu internet de que no se vea el yogur puede ser griego si el sabor que ustedes quieran y en la presentación que ustedes quieran puede ser incluso sin azúcar con azúcar como ustedes este lo prefieran ese ok la gelatina de yogur natural no lleva algún sabor saborizante no no porque es de yogur si ustedes quieren ponerle algún saborizante pueden hacerlo pero la intención es que sea pues meramente de yogur y que no tenga ningún otro sabor por eso también ya hicimos la gelatina transparente que es de fresa también es un sabor muy sutil entonces la combinación de ambos es muy rica tampoco quise hacer un sabor muy exótico entonces está bien ¿se puede usar la gelatina aun cuando no se ha hidratado completamente? sí yo hago esto pues rápido por el tiempo que tenemos pero no se preocupen si se puede utilizar pero lo recomendable es que la dejen pues los minutos ¿cómo se dicen? ay se me fue la palabra pues sí que sean 10 minutos por lo menos de que se hidrate ok eso es lo mejor que podemos hacer siempre al hacer nuestras gelatinas si tienen alguna otra duda díganme aquí les voy a mostrar algunas gelatinas que hice ayer miren espero que se alcance a notar esta es de fresa a mí me encanta la fresa y me encantan las frambuesas miren esta es mi gelatina de fresa y miren que clarita se pone se ve perdón vean que hermosa gelatina miren miren aquí se alcanza a notar miren a mí me encanta por esta esto esta grenetina aquí es una de durazno ah aquí está espero que se alcance a notar dejé ahora sí que dejé a propósito este espacio para que vieran también lo transparente que queda ok miren y con todo esto yo trabajo en mi canal de youtube también con mis grenetina pro gel a un kilo a un kilo de qué a un kilo cuánto le pongo de grenetina a un kilo de qué hola saludos hasta ciudad juárez hola pao como le puedo hacer para que la gelatina de leche quede roja usa colorante cherry salen muy buenos el ácido cítrico es para hacer un poquito más ácida nuestra grenetina para darle la acidez natural de la fruta que estamos ocupando en este caso estamos ocupando esencia de fresa la gelatina que pusiste en el corazón no se te va a cojar rápido rapidísimo ahorita ya casi está es rapidísima esa gelatina cuando se puede vender esa gelatina se puede poner solo 30 gramos de grenetina no es necesario los 35 para la de agua es necesario los 35 pero también pueden ponerle 30 si es para consumo en casa cuando es consumo en casa pues no tiene ningún problema la pueden poner pero recuerden que si es para venta pues si pónganle por lo menos los 35 gramos si rosita es muy caluroso y en 10 minutos se le arrete la gelatina ah pues ponle un poco más de grenetina esta grenetina te resiste más al calor es la de 315 bloom de hecho cogel maneja de menos bloom de menos pero lo ideal para calor o simplemente también para venta es la de 315 chicas gracias chicas déjenme ver si está cuajada mi gelatina porque se cuaja rapidísimo todavía le falta un poquito todavía le falta un poquito en cuanto se puede vender bueno eso depende en muchas situaciones depende en primer lugar de cuanto estas invirtiendo en tu gelatina ok cuanto es mas o menos lo que tu gastaste por ejemplo si en esta gelatina yo invertí digamos los 150 pesos bueno es mucho 150 pesos que se invirtió en esta gelatina un decir bueno pues entonces debemos de sumarle muchísimas cosas de primera la mano de obra que estamos invirtiendo nuestro tiempo ok el tiempo es muy importante y nuestros conocimientos la complejidad de la gelatina porque no es lo mismo hacer una gelatina de mosaico que es un poquito más rápida a una gelatina en donde estamos encapsulando en donde estamos cortando en donde nos lleva más tiempo considerar todas esas cosas más o menos una gelatina así de yogur de esta que es para aproximadamente 20 a 25 personas más o menos yo la vendo en unos 500 pesos aproximadamente en la ciudad de México ok de 400 a 500 pesos más o menos porque es de yogur trae buena grenetina y si le ponen alguna fruta pues todavía eleva más su costo bien vamos a ay ah ok en un platito con agua purificada espero que si se alcance a ver vamos a aquí tengo cortadores de corazón ok tengo muchos cortadores aquí están unos más grandes de diferentes tamaños y estos son chiquititos voy a ocupar el más grande este y yo creo que voy a ocupar este y el pequeñito también ok vamos a ocupar casi todos y voy por mi gelatina aquí todavía no se cuaja miren aquí les voy a enseñar un tip que más adelante vamos a ver déjenme bajar la cámara un poquito ahí está espero que se alcance a notar miren cuando lo muevo si se fijan miren incluso si lo hago así miren nuestra gelatina está aguadita cuando nuestra gelatina tiene esa consistencia aguadita la voy a volver a meter cuando tenemos esa consistencia aguadita es el momento idóneo de poner la siguiente capa de gelatina cuando hacemos gelatinas en capas ok porque muchas veces dicen es que se me despegó mi gelatina al desmoldarla o se quedó adentro a la otra capa es por eso porque dejan cuajar muchísimo su gelatina y no dan pie a que la otra gelatina se adhiera o se pegue ok entonces ese es el momento en el que nosotros debemos de poner la siguiente capa ok en este caso vamos a esperar a que cuaje casi por completo y ya no vamos a obtener esa consistencia pero esta gelatina de agua está un poquito tibia entonces va a ser esta función el poco calor que tiene de pegar con la otra gelatina que no está completamente cuajada pero si tiene mayor firmeza ok entonces son dos situaciones diferentes hay que tener mucho cuidado yo no pude ver las primeras clases por falta ajá si Enriqueta mira aquí vamos a estar todavía vienen varias chefs hasta me parece las 9 de la noche de 9 a 9 entonces si van a estar muchas muchas más compañeritas maestros aquí dando su clase así que ustedes no se preocupen las clases se quedan guardadas así que si ustedes comparten esta aquí abajito hay uno de compartir pueden ponerle ahí en compartir lo comparten en su muro y así lo pueden ver o se pueden meter aquí a la página de ProGel y ahí ya están todas las clases y las que vienen recuerden ahorita viene mi amiguísima hermosa preciosa Chef Marcel Eresma ella trae un proyecto hermoso unas gelatinas preciosas que ella también hace así que no se vayan a ir quédense para que también puedan ver su proyecto su gelatina su manera de enseñar y así vienen otras maestras también para enseñarles a todas ustedes este maravilloso arte de las gelatinas ¿cómo le haces para que la gelatina quede blanca? es de yogur es de yogur natural ¿ok? también pueden poner o agregar un poquito de bióxido de titanio si es que ustedes quieren que quede todavía más blanca pueden agregarlo es bióxido de titanio en cherry también lo tienen en presentación de polvo ahí se lo pueden poner es un colorante blanco que ayuda a clarificar más bueno más bien a intensificar el color blanco perdón de nuestras gelatinas ¿ok? así que lo pueden este lo pueden utilizar sin ningún problema bien voy a dar otra vez mi gelatina porque ahora que quiero que cuaje rápido no cuaje bien aquí ya está mi gelatina voy a bajar la cámara para que vean como hago el corte ¿ok? ahí está espero que se vea bien bien aquí voy a usar este cortador voy a vaciar en este platito agua porque aquí no me va a caber entonces voy a hacer un poquito de agua es agua purificada ¿ok? voy a poner mi cortador siempre que vayan a cortar en gelatina pongan cortador por favor ¿ok? vamos a poner nuestro cortador para que resbale bien nuestra gelatina y podamos cortarla aquí le voy a poner mi gelatina es que todavía no está perfectamente cuajada me voy a apoyar de esta cuchara y la voy a ir cortando bueno más bien sacando de aquí de este aquí está muy muy este todavía aguadita y así nos vamos a ir con todo 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 ¿ok? tengo mis manos limpias así que no se preocupen y la gelatina me la voy a comer en casa también por las que están preocupadas de que el cabello de que las madre no se preocupe me la voy a comer en casita y ahora voy a poner este un poquito más chico de este lado si se alcanza no, no se alcanza a ver lo voy a poner aquí arribita creo que ahí si se alcanza a ver bien ok y miren así rapidísimo ahí está y con el molde pequeño igual voy a ponerlo en agüita cada que vayamos a cortar se pone en agua ¿ok? cada que vayamos a hacer un corte se mete en agua ahí está aquí todavía está muy aguada mi gelatina pero bueno les estoy enseñando la técnica que es lo que importa más aquí lo vamos a secar con una bueno más bien le voy a quitar bien el exceso con una servitoalla voy a agarrar un poquito y con una servitoalla le voy a quitar el exceso como les comentaba así como les explico ahorita les explico en mi canal de youtube para que ustedes hagan sus gelatinas ok en mi canal de youtube no me salto pasos si hay algo que a lo mejor la cámara sin querer no me grabó les explico y así ok entonces síganme en mi canal de youtube son totalmente las gratis las clases que ahí doy los videos que ahí doy y toda la semana subo videito nuevo así que por allá también nos vemos aquí en mi página de facebook como gelatinas de flor pero pues si subo mucho más contenido en el canal de youtube aquí voy a limpiar bien ahí está y voy a poner mi gelatina cristalina ok la intención es que esté un poquito más cuajada lógicamente para poder tener un mejor resultado entonces vamos a poner nuestra gelatina transparente siempre apoyándose de una palita para no romper o levantar la gelatina que tenemos abajo siempre apóyanse asístense de una palita de una cucharita y esto lo vamos a meter a semi cuajar igual lo voy a llevar al refrigerador lo voy a llevar al refrigerador a que se migele bien ya no me va a dar tiempo de hacer todo lo demás pero les voy a decir cómo hacerlo aquí vamos a cortar nuestros corazoncitos también y una vez que esté semi gelada nuestra gelatina vamos a empezar a acomodar todos nuestros corazones sellamos con otra capa de gelatina cristalina y una vez que tengamos la consistencia que les enseñé al principio sellamos con nuestra gelatina de yogurt ok eso es lo que vamos a hacer de nuestra gelatina la voy a llevar a cuajar y ya les voy a traer el resultado ya este elaborado voy a quitar todo mi cangarro y aquí está nuestra gelatina miren que bonita queda miren espero que se alcance a notar que bonito brilla miren lo voy a agarrar de aquí para que se vea de resbalar y pues por dentro se ven nuestros corazoncitos que encapsulamos ok esta es la gelatina transparente que pusimos ponemos los corazones sellamos con un poquito de gelatina transparente y por último sellamos con gelatina de yogurt y así queda ok espero que les guste miren y bueno por último vamos a decorarla vamos a tomar un poquito de estos mismos corazoncitos que estábamos haciendo ay donde dejé aquí está de nuestros corazoncitos los vamos a ir poniendo aquí aquí los voy a ir poniendo ahí está ahí está ahí está y vamos a utilizar tengo aquí confeti de corazoncitos chiquititos miren es confeti este lo vamos a poner así alrededor para darle una mejor vista a nuestra gelatina ok y voy a utilizar este que es un liner color dorado me voy a sentar aquí sí me voy a sentar para poder este delinear nuestros corazones ok voy a bajar un poquito la cámara para que lo puedan ustedes ver mejor creo que ahí se ve bien y con este liner vamos a con por todo el contorno a delinear nuestra gelatina nuestra gelatina debe de estar seca ahí está y delineando nuestros corazoncitos ok espero que todas vayan y me sigan a mi canal ahí tengo varias opciones de venta para este 14 de febrero todavía están a tiempo de hacer sus gelatinas y también de adquirir esta grenetina progel recuerden que si en sus ciudades no saben en donde encontrarla aquí arribita en la página de progel pueden encontrar un número a ese número se pueden comunicar y ellos les pueden decir con todo gusto en la ciudad en donde ustedes viven en donde pueden encontrar su grenetina progel aquí en la ciudad de México igual se pueden comunicar conmigo yo la tengo a la venta por si alguien quiere así que pues aquí yo la tengo estoy en la ciudad de México les puedo entregar con todo el gusto ok a mi me encuentran como flor alicia garcía aquí en mi facebook personal y o al 56 13 83 10 7 7 ese es mi número telefónico y ahí también me pueden hacer sus pedidos vale las invito a que se queden en la transmisión ahorita viene la chef marcel de Esma preciosa también y trae su proyecto hermosísimo así que espero que les haya gustado la clase chicas si tienen alguna duda díganme para irlas leyendo en lo que termina la clasecita porque ya tenemos 8 minutitos ok no te preocupes este muy hermosa pero me perdí muchos pasos no te preocupes la clase se queda grabada así que la puedes seguir la puedes volver a ver a repetir la puedes volver a repetir para que puedas volver a ver los pasos de esta bella gelatina y la puedes hacer para ti para tu familia o para venta también la pueden hacer en gelatinas individuales ok así que miren aquí les voy a poner mis gelatinas transparentes que me encantan a mi me encantan estas gelatinas miren ahí están para que las vean también si no quieren poner los corazones pueden poner fruta eh o sea eso ya eso es lo que siempre se los digo ya la creatividad de ponerle quitarle hacerle moverle ya es de ustedes ok cuídense mucho espero de todo corazón que les haya gustado este proyecto el amor es transparente y así nos despedimos de ustedes en que momento se pone Dios y el Daniel no no yo no le puse les dije como opción porque me decían que que como le hacía para eh hacerla muy blanca pero yo les digo que es de yogur natural por eso está muy blanca que si ustedes quieren ponerle dióxido de titanio ya es opcional ya cuando tienen su gelatina lista ahí ya lo pueden agregar pero eso es totalmente opcional yo no lo pongo yo no lo utilizo el dióxido de titanio es más para la gelatina floral para realizar el color para inyectar las gelatinas pero si ustedes quieren pueden hacer ok como ustedes quieran en que momento se pone los corazones no sé a que hora se ponen los corazones ok se mandó a semigelar la gelatina transparente ya cuando esté con la consistencia que hace ratito les enseñé de que está flojita que no está líquida pero si está flojita en ese momento se le ponen los corazones se sella con otra capa muy delgada de gelatina transparente y ya otra vez se manda a gelar otra vez esperamos esa misma consistencia y después se pone la gelatina blanca ok o una fotografía en el fondo sí pero la fotografía tendría que ser una capa muy delgadita de gelatina transparente para ponerla encapsular y se note para que esté más arriba ok porque en el fondo no va a lucir tanto como tenerla hasta arriba por ahí pueden checar mi video de las esferas navideñas ahí les enseño a encapsular la oblea y precisamente lo hago hasta casi el fondo del vaso para que se noten bien eso mismo lo pueden hacer aquí lo importante es que aprendan la técnica chicas no nada más se vayan como que ay es que hizo eso no lo voy a poder hacer no lo importante es que aprendan la técnica esto lo pueden hacer en un vasito de esos nada más engracen su vaso para que lo puedan desmoldar lo importante es que aprendan la técnica y lo lleven a la práctica en lo que ustedes tengan en casita las invito a unirse a mi grupo aquí en facebook lo encuentran como gelatinas y todo en repostería ahí yo voy a estar subiendo ya videos en vivo voy a estar dando clases en vivo para todos ustedes también para que juntas pues avancemos tengamos nuestros proyectos y me vayan ahí poniendo todas todas las gelatinas que ustedes hagan en base a los videos que les enseño a hacer así que espero que se unan las espero por allá y en mi canal de youtube ahí las espero para poder seguirles enseñando apoyenme viendo los videos con su comentario con su like para seguir creando contenido para todos ustedes ok les recuerdo mi número de whatsapp es el 56 13 83 10 77 aquí en la ciudad de mexico estoy y les puedo proporcionar la grenetina pro gel ya vieron que gelat bastante bien queda transparente que es súper bonita entonces si invierten en una buena grenetina les aseguro que va a ser una buena inversión para ustedes para su familia y para sus clientes ok lo importante siempre siempre que nuestros clientes tengan una buena calidad que ellos sepan lo que se están llevando a casita que es de buena calidad así que cuídense mucho les mando un gran gran abrazo nuevamente gracias a pro gel este hermoso patrocinio como siempre por ahí también hay unas clasecitas aquí en esta página mías así que también nos pueden ir a checar y agradecemos también enormemente a cherry por su patrocinio de esta vez hermoso sus productos sus colorantes el desmoldante está magnífico me encantó así que ahora sí me despido mi nombre es flor garcía los quiero muchísimo muchísimo gracias por haber estado aquí en esta clase doscientos y pico de gente aquí conectada muchísimas muchísimas gracias y bueno yo me voy yo me despido dejándolas con esta bella imagen de nuestra gelatina aquí les dejo miren que hermosa aquí está y aquí están estas perdón por la temblorina de la mano pero nunca he tenido buen pulso así que ahí está espero les haya gustado adiós un video un video